¿Qué postura toma usted cuando lo programan con un luchador que no tiene las capacidades mínimas para subirse al ring? ¿Qué hace? O sea, ya están allá arriba. Cuando me lo programan y me lo ponen encima. ¿Qué hace? Calarlo, calarlo, darle la bienvenida y si sabe luchar, lo sigo luchando y si no, así como entra, lo saco. Lo saco definitivamente. Y le digo, ponte a entrenar, porque esto no es un juego. Y obviamente que tienes que, pues, costalearlo, ¿no? Y si sabe defender, qué bueno, ¿no? Porque va a salir una buena lucha, ¿no? Muchos luchadores así en provincia me ha tocado como que se intimidan. Digo, no, saca la casta porque de todas maneras te va a dar, ¿no? Sí, y les picas el orgullo, ¿no? Y, sí, les picas el orgullo y sacan lo mejor de ellos. Y, pues, obviamente también tienes que sacar lo tuyo y es cuando salen buenos encuentros. Bueno, una cosa es que estén inhibidos y otra cosa es que no sepan luchar, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Porque, pues, la otra vez Sangra Azteca nos comentó, ¿no? No, mil máscaras y no, 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 el señor. Pero, bueno, le luchó y sacaron la lucha, ¿no? Pero el que no sabe luchar, putz. Afuera, ¿para qué? Es un riesgo, es un riesgo porque lo puedes lastimar, ¿no? Y un golpe, o sea, tú ya sabes que ahí ya estás curtido, ¿no? A través de los años y todo. Y alguien que se ha improvisado, que una vez me acuerdo que me tocó luchar. ¿En dónde fue? No recuerdo si fue, creo que fue en Oaxaca, ¿no? Unos chavitos y un poquito más altos que yo y delgados, ¿no? Entonces, como que ya entrando a la lucha, entró el redín, como que se empezaron a, como que a, a que, a que ahora me faltaba el respeto, ¿no? Sí, vale, vale. Sí, digo, échale en la puerta. Entonces agarra y así entrando, este, échale, papá, venga. Y me dice, solo que yo traigo el estilo de lucha americana. Y dije, ¡ah, ja, ja, ja! Y digo, bien, a ver, vamos a ver si es cierto. Y ya, este, no sé por qué, este, entre el comentario, le, 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 me acerco a la esquina y le digo a mi pareja, échale pareja, ¿por qué se traen a la lucha americana? Y me dice mi pareja, no me acuerdo si era Pequeño de Violencia, me dice, ¿han entrenado lucha americana? O sea, pero él me preguntó a mí. Y el chavillo que estaba enfrente pensó que le había hecho la pregunta a él y le dijo, no, pero los hemos visto en la televisión. ¡Ja, ja, ja! Sí, imagínate, no, hombre, no, no, pobres chavos. La verdad que... Así que se ha de verido con ustedes. Sí, imagínate, no, no, no. Pero bueno, son, son anécdotas que pasan, ¿no? También no, no quisimos dañarlos mucho, pero sí les dimos a entender que tienen que prepararse, ¿no? O sea, es un deporte de contacto, un deporte de sapienza, un deporte de pensar, un deporte de entrega, ¿no? Te entrega. O sea, vamos a llamarlo que es un contacto, ¿no? Pero también vamos a decirlo que no es a matarse, ¿no? Sí, inclusive aunque no sea matarse, a veces tú te tiras, te avientas y a veces no te interesa cómo vayas a caer, ¿no? Porque lo que tú quieres es agradar a tu público. Entonces le dije, chavos, póngase a entrenar porque está muy mal. Y tan tan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!